Se puede aprender inglés en Dubai porque Dubai es una buena opción para estudiar en el extranjero. Es un lugar seguro para vivir una temporada. Si quieres estudiar en el extranjero y tu presupuesto no te alcanza para estudiar en países como Canadá o Australia o simplemente te gustaría hacerlo en un destino diferente y más exótico, Dubai es una buena opción. Dubai es una ciudad que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos y ofrece muchas ventajas a la hora de estudiar y vivir en esta ciudad. Lo más importante es que no es un destino tan exigente como puede ser Australia o Canadá en cuanto a visados y tampoco pide demostrar solvencia económica. Por lo que si quieres salir de tu país y estudiar inglés en el exterior pero tienes un presupuesto un poco más limitado Dubai puede ser una buena opción para ti. En definitiva es más fácil acceder a Dubai que a otros destinos y permite la entrada a más nacionalidades. Pero seguramente te estás preguntando ¿en Dubai se habla inglés? Y la respuesta es sí. Aunque el idioma oficial es el árabe, es una ciudad muy multicultural y el 90% de la población es extranjera por lo que todo el mundo habla en inglés y hay muy buenas instituciones educativas que ofrecen cursos de inglés de calidad. Por otro lado es una ciudad en expansión donde muchas empresas tienen sede por lo que ofrecen muchísimas oportunidades laborales ya que es un importante centro de negocios y comercio a nivel mundial. Esto hace que hablar en inglés sea muy importante ya que la mayoría de empresas valoran mucho las habilidades en inglés de sus empleados. Además también es una ciudad muy turística y donde se celebran numerosos eventos internacionales. En esta ciudad los estudiantes internacionales con estudios superiores sobre todo de países de Latinoamérica y Europa con un nivel de inglés intermedio o avanzado suelen encontrar puestos de trabajo en sus áreas de interés. Otra ventaja de estudiar inglés en Dubai es que al ser una ciudad tan multicultural y cosmopolita con una gran diversidad cultural al estudiar inglés en este entorno y conocer a gente de todas partes del mundo tendrás la oportunidad de mejorar tu fluidez en el idioma al practicarlo escuchando diferentes acentos. Y por otra parte podrás vivir una experiencia cultural muy enriquecedora ya que te permitirá sumergirte en la cultura árabe y descubrir su historia y tradiciones. Aprender nuevas culturas siempre te abre un poco más la mente y te hace crecer tanto a nivel personal como profesional. Por aquí te dejo una entrevista a unos estudiantes que estuvieron en Dubai y que nos cuentan su experiencia viviendo en esta ciudad durante una temporada. Otra cosa positiva de Dubai es que es una ciudad que tiene una infraestructura muy moderna y esto facilita la vida de los estudiantes internacionales ya que tiene una gran red de transporte público, alojamientos de calidad y muchísimos servicios y actividades. Además, muchas de las escuelas de inglés y universidades ofrecen alojamiento a sus estudiantes en residencias. Pero otra cosa que nos preocupa un poco a la hora de elegir Dubai como destino es el tema de la religión. ¿Qué pasa si soy de otra religión o no creo en ninguna religión? Aunque en Dubai la religión oficial es la musulmana, hay gente de todas las religiones y lo importante es respetar las creencias y costumbres de cada persona. También te estarás preguntando cómo hay que ir vestido, qué pasa si soy mujer o si es un lugar seguro. Yo estuve en Dubai visitando la ciudad y en cuanto a la ropa cada uno iba vestido como quería. Yo iba, por ejemplo, en tirantes y en pantalones cortos y nadie me dijo nada ni me miró mal. Eso sí, no puedes ir en bikini o bañador por la calle, pero en general no hay ningún problema de cómo vistas. Y en cuanto a la seguridad, es una ciudad bastante segura. Tened en cuenta que es una ciudad en la que hay muchísimo turismo y va gente con mucho dinero, por lo que la seguridad es súper importante. A pesar de que parezca una ciudad muy cara, encontrarás muchas actividades gratis o bastante económicas perfectas para hacer planes si eres estudiante. Además, hay actividades de todo tipo, culturales, conciertos, festivales, ocio... Vamos, que no te vas a aburrir. Y después de que te haya contado toda esta información, ¿qué te parece Dubai como destino para estudiar inglés? ¿Crees que es una buena alternativa para la gente que quiere ir a vivir una temporada al extranjero, pero tanto Australia como Canadá son un poco más inaccesibles? Cuéntanos en los comentarios qué te parece esta opción. Si quieres que te ayudemos a buscar una escuela de inglés en Dubai, contáctanos a través de nuestra página web y te acompañaremos durante todo el proceso. Y si tienes alguna duda, escríbenos también en los comentarios y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y si este vídeo te ha gustado y te ha parecido interesante, dale al me gusta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos y no perderte ninguna novedad.